Creo que estar hoy aquí, hablar del programa de vacaciones en paz, no sobra porque es una situación que exige de todos nosotros un esfuerzo, de todos nosotros una expresión de compromiso, porque es un programa, aparte de que es humanitario, es un programa también de sensibilización para llamar la atención sobre un conflicto olvidado por los políticos, olvidado por los medios de comunicación, y que requiere de nosotros una responsabilidad hoy más que nunca, porque durante los dos años de pandemia se ha suspendido este programa, por la pandemia misma, porque no hay medios de transporte, aunque a través de las instituciones, de las asociaciones, de los organismos, se ha hecho un programa alternativo durante los dos años, en el que los niños tienen una actividad durante los meses de verano, en el que tienen actividades culturales, actividades lúdicas, en los campamentos, a través de los equipos, del Ministerio de Juventud y Deporte, y en colaboración con las asociaciones de Amigos del Polo Saharaui y de las instituciones que subvencionan este programa alternativo, y en el que hemos intentado difundir a través de los medios del Ministerio de Deporte, de Juventud y Deporte, para que las familias vean cómo estos niños están haciendo esa actividad. El programa alternativo no puede sustituir al programa de Vacaciones en Paz, por muchas razones. Primero, porque la climatología en los campamentos de refugiados en verano es muy dura. Sí es dura todo el año, pero en verano es mucho más dura, porque hay unas temperaturas insoportables, de más de 55 grados a la sombra, luego también el problema del agua, que escasea mucho, la alimentación, sabéis que los niños cuando vienen aquí también tienen unas revisiones médicas, tienen unos seguimientos nutricionales, porque son niños pequeños que tienen ese tipo de carencias, y entonces nos parece que retomar el programa este año necesita muchísimo esfuerzo por parte de las familias, pero también por parte de los medios de comunicación para que nos ayuden a darle mayor difusión, para que lo retomemos, para que los niños saharauis vuelvan a venir con las familias, puedan estar acogidos entre las familias y para que puedan tener esas revisiones médicas y ese tratamiento que siempre han tenido durante los meses de verano.